Venga, vamos a por el episodio número 4 del mago pajotes. Tenemos ya la escoba, tenemos todo y estamos haciendo misiones re chulas. Hemos terminado el reposo, me parece, de Jack, no sé qué más. Y esta es la escoba que tenemos, chicos. Estamos full equip. Tenemos que ir a hacer misiones. Vamos para allá. Vamos para Hogwarts. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? La madre que me parió. ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Rebelio! Todo revelado. Bueno, por aquí no. Parece que hay que hacer un poquito de incendio por aquí, ¿no? Un poquito de incendio. Perfecto. La página tenemos 13 de 25. Quedan muchas todavía. 14 de 25. Otro más. Nivel 16 somos. Cerradura nivel 1. Vamos a ver si nos pueden enseñar a lojomora de alguna manera. Porque es que realmente necesitamos ya a lojomora como sea, ¿eh? A ver, misiones principales que tenemos. Tenemos una secundaria que es el alijo del castillo. Ve a Arthur Plamly. Estudiando dos mapas del tesoro que había encontrado. Vale. ¿Esto qué es? Esto me da con Fringo, que es otro hechizo. Las sombras de la bóveda. Seguramente encuentra a Sebastian en el sitio habitual. Vamos para allá. Vamos a ver qué quiere Sebastian. Uy, por aquí. ¡Otra paginita! 15 de 25. Qué chulada de juego, ¿eh? Caballeros, ¿les pasa algo? Aquí está prohibido tararear. Vale, todo eso ya lo hicimos. Creo. Por aquí también hemos hecho bastantes misiones. Y por aquí empieza una... ¿Esta misión qué es? No sé qué será esta misión. Ahí hay otra página. Cuadro de Iljius. Este cuadro representa al joven mago huérfano Iljius, que fue famoso por salvar a su aldea del mago tenebroso Raxidian. Y un ejército de dementores tras invocar su Patronus, su ratón. Era un ratón este Patronus. Y esto, cerradura al ojo mora, que todavía no lo tenemos. Vamos a por esta misión. Este man nos pudo delatar y no nos delató. Así que para mí tiene mi respeto. Sebastián, cuánto tiempo. Es verdad. Me alegro de que recibieras mi lechuza. Tengo algo que enseñarte. Enséñamelo. Primero, gracias por lo que hiciste en la biblioteca. No es nada. Scribner intentó castigarme, pero tengo formas de librarme de esas cosas. Bueno, te la cargaste por mí. Y eso no es poca cosa. ¿Encontraste lo que andabas buscando? Así es. Pero faltaba algo. No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello. Entendido. Podemos hablar más dentro de un momento. En la bóveda. Ni siquiera los profesores la conocen. Yo creo que sí que la conocen. Vamos, te sigo. Hostia, pues sí que está bastante bien oculto, la verdad. Por mi amigo, Ominis Gord. ¡Rebelio! Lo llamó la bóveda. Solíamos jugar a los Gobstones aquí continuamente. Con mi hermana, Anne. Antojos de madera y oro. 49. De dinero. No te lo había dicho. Juré a Ominis que cuidaría este el par. Túnica de terciopelo, ciruela. Pero ha confiado en mí desde el día que nos conocimos. No querría estropear eso. Por aquí creo que es una entrada o algo. Y casi todos los días. Nunca nos han pillado. Conozco a Ominis, de nuestra sala común. He notado que usa la varita para recorrer el castillo. Así es, pero no sé cómo. Ominis nació ciego y no hay hechizo capaz de revertir eso. Su varita parece tener vida propia. Aunque no me extraña. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. ¿Así encontró este lugar? No, alguien de su familia lo conocía. Los Gont están llenos de secretos. Nunca he oído a nadie más hablar de esto. Y desde luego, nunca he visto a nadie más aquí. Repito, no menciones esto a nadie. Sobre todo a Ominis. No siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos. Pero este sitio es especial para él. Por supuesto. Ominis me habló de su familia cuando nos conocimos. Decir que no siente mucho aprecio por ella es quedarse bastante corto. Me alegra que lo entiendas. El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos. E incluso para practicar hechizos prohibidos. ¿De verdad? ¿Cómo? Me va a enseñar maldiciones. Como la maldición explosiva. ¡Vamos! Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos. ¡Enseña, enseña! Una buena educación mágica debe incluir toda la magia. Eso pienso yo exactamente. Un hechizo como con Fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento. Esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada. Concuerdo. Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia. Pero deberías aprenderlo. Aquí puedo enseñarte de forma segura. Pues vamos allá, ¿no? Enséñamela, man. Quizá tardes un poco en... Y la magia también. Imita el movimiento de mi varita. El conjuro es con Fringo. Muy bien. Aprendida. La Z del zorro. Con Fringo. Así se hace. ¿Quieres ponerlo a prueba? Céntrate en los objetivos. No queremos cargarnos la bóveda. ¿Cuál es con Fringo? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? ¡Aula! Me tengo unos palos, ¿eh? Prueba con los candelabros. Ambos tienes. Con Fringo. Bien hecho. ¿Qué tal? De locos. Te acostumbré. De locos. Lo he pillado, creo. Debo decir que lo he disfrutado. La primera vez que Ominis y yo practicamos con Fringo... Con este... Con este juego me duele la cicatriz. Pero la de los huevos por la base, ¿no? ¡No, Harry, no! ¡Eres un mago, Harry! La explosión calienta las cosas. Ya veo cómo perdiste las cejas. Te acostumbrarás. Ann, Ominis y yo nos pasábamos horas aquí practicando. La bóveda era nuestro retiro. Hacía un tiempo que no venía aquí. Sin Ann no es lo mismo. Siento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Felcroft, podrías venirte. Y conoces a Ann. Le vendría bien animarse un poco. Ok. Tú dime cuándo y nos vemos. Echa de menos, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro guardián, el tío Solomon. Por desgracia, también lo conocerás a él. Nada, le hago un confringo al tío y no pasa nada. Con este juego, es precisamente lo que necesita. Será un placer. Genial. Por cierto, ¿qué era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo? No sé bien por dónde empezar. Están pasando cosas, Sebastián. Lo que encontraste en la biblioteca. ¿Podría tener algo que ver con Víctor Rookwood? En Hogsmeade no te confundió con otra persona, ¿no? No se te escapa nada. Te diré lo que pueda. Rookwood y Rangok intentan recuperar algo que creen que tomé de una cámara de Gringotts. ¿Gringotts? ¿Cuándo has estado allí? El profesor Figg y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Había un traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé, es un poco complicado. Te escucho. No cuentes nada. Decepción prohibida. Le faltaban varias páginas. De eso va todo. Lástima. No pensé que me fueras a decepcionar con una respuesta tan vaga. Supongo que con Rookwood y Rangok detrás de ti se impone practicar un poco más la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este sitio queda entre nosotros. Por supuesto, amigo. Te mandaré una lechuza cuando vaya a Feltroft. Me parece muy bien. No hay nada más por aquí, ¿no? Nada más. Pues venga, hasta luego. Gracias por este hechizo prohibido. A ver si me enseñan ya el ojo mora y voy abriendo cosas. Porque tengo que abrir cositas. Hola, Sebastián. Espera. Oye tú, que te oigo. Ah, hola, hominis. Justo iba a nuestra sala comunitaria. Pilladita. No reconozco esa voz. Eres quien ha entrado a Quinto. ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? Dándole al cuadrado. ¿Esa sala se llama la bóveda? Anda. Bueno, estaba explorando y de repente me... Este mal no nos ha delatado, así que nosotros no le vamos a delatar. Nadie se tropieza con esa sala. Te lo ha dicho Sebastián, ¿no? Como se te escape una sola mención a este lugar, ni tu querido profesor Figg podrá ayudarte. ¿Pero quién eres tú, Lord Voldemort? No tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito. Bah, un Randall. El típico Randall. No tienes por qué amenazarme. No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías pensar mal de él tan rápido. No necesito que me hables de mi amigo más antiguo. Muchas gracias. Sé a qué te referías. Sebastián ya se mete en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. Payaso. Y nos vamos. Y nos vamos. Siguiente misión, vamos a ver. Aquí me van a dar hechizo de invocación, evanesco y hechicería de invocación. Vamos para allá. Vamos para allá de una. Nivel 17. Espérate, que tengo habilidades. Vamos, los talentos estos. Tengo un punto de talento disponible. Me voy a poner... Aumenta el alcance de rebelio. Este, para explorar un poquito más. ¿Qué tal, Dubán? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? No, es para arriba. ¿Qué tal, Dubán? Joder. Fíjate hasta dónde llega. No, no te voy a ayudar. Vale, esto... Esto ya sabemos cómo resolverlo. Vale, vamos a ver. Son... Hay un 2. Entonces, el de solo una tiene que ser 2. 0 y 2. Y el otro es un 1 y un 4, que son 5. Hasta la 12 son... Son 5. 4. Este es 1, ¿no? El unicornio es 1, entiendo. Entonces, tiene que ser 7. Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que tiene que ser como un pulpo. 1, 3, 5, 7. Ábrete. ¡Resuelto! ¿Qué por aquí? Anteojos tintados. Y otra más por aquí. Estatua de no sé qué. Ya lo hemos jugado, amigo. Y esta lo tenemos que abrir con la puta cerradura esa, tío. Y por aquí no hay nada más, ¿no? ¿Hay otro cofre aquí? Correcto. Guantes barfileños de factura élfica. La madre que me parió. Creo que al final hemos jugado unos pocos partidos. Oye. ¿Man? ¿Por qué vas atado? Hasta luego. Otra hojita. 18 de 25. A la parriba. Mira, chaval. ¿Cómo se ve este juego? De verdad, ¿eh? ¿Cómo se ve este juego? Coño, al final hemos venido al mismo lado. Dámelo. Vaya, vaya. Un Gryffindor, ¿eh? Un Gryffindor. ¿A qué saben los huevos de Dumbledore? Que le estáis todo el rato comiendo los huevos. Abajo el profesor. ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de ojos curiosos. ¿La sala de los menesteres? ¿Será esta la sala de los menesteres? Discúlpeme, el director me ha entretenido y... Por las barbas de Merlin. Veo que no pierde el tiempo. Muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora. Abrimos la sala de los menesteres. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con las alas... ¡Qué guapo! Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. Vamos a aprovecharlo, ¿no, señora? Aprovechemos el momento, carpe diem. Podría empezar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. Aparte eso del camino. Espera, lo aparto yo. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar a Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Enseña, enseña, enseña. Que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. Va, 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 ¡llegamos! Espléndido. Bien, lance Evanesco a esas sillas. ¿Dónde está Evanesco? No, espérate. Aquí estaba... ¿Cuál tenía yo? La de... Expelliarmus, ¿no? Por aquí, vale. Y en esta de aquí es donde voy a poner esta. ¡No, espérate! ¡Joder, la cagué! ¿Cuál tenía yo aquí? Esta. ¡Qué guapo! Ojalá poder hacer así con mi ex, chicos. ¡Fum! Enseñenme al ojo, Mora. Y a Bada Kedabra, por favor. Por Merlin, ¿dónde está ese elfo? ¿Qué es esto? Ah, he estado esperándote aquí más de un siglo. Seguro que te han mandado escribir más centímetros de pergaminio de lo que esperabas. Avísame si quieres intentar quedar otra vez. Saluda a usted. Me preguntaba dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su cuerpo. Muchas gracias, señora. Hasta luego. No me cuente su vida. Sí, profesora. ¡Gente! No puedes ser. ¡Encontramos a Timon y Pumba! ¡Grande! ¡Grande Pumba! ¡Grande Pumba! Aquí hay cositas. Miren, 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 miren. Esta tenemos que hacer así. Háganme caso. Miren. Perfecto. Perfecto. 100% habilidad. 100% skills. Bufanda verde, azul y mecánica. Vale, tenemos otra por aquí. No podemos subir por aquí, pero creo que podemos subir por aquí. Este lo podemos quitar ya. Otra tacita de té. ¡Vamos para arriba! Lo hemos cogido, ¿no? Sí. Perfecto. Para abajo. Espero que no sea tan inestable como aparenta. ¡Rebelio! ¡No, no! ¿De qué sirve eso un montón de hojalata inútil? Pobrecito. Me dio pena, la verdad. Me molesta un poco que en la sala haya pensado que necesito un baño. Vaya impertinencia. Para los del chat, gente. Eso es para los del chat. ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? ¿Qué era eso? ¿Qué era el qué? No lo he visto. Pues no lo he visto. Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. Vale, esto lo puedo quitar por aquí. A ver. Vale, Snitch Dorado entiendo que si nos hacemos invisibles, lo podemos coger. Pero yo ya no sé dónde estará Snitch Dorado. No lo he visto, gente. ¿Y esto lo podremos romper? ¿No? Pero podremos saltar, si atraemos este aquí. No. Y no puedo... Hostia, no me digas que me he quedado atrapado, por favor. No me digas que me he quedado atrapado. No me la cuentes. Vale, pero sí que la puedo traer hasta aquí, ¿no? Si yo la pongo por aquí, ¿puedo saltar hasta ahí? ¿Yo la puedo saltar? No puedo saltar. ¿Qué tal, abuelas? ¿Cómo estás? Y si yo levanto esto... No puedo entrar por aquí, de verdad. ¿Cómo puedo entrar aquí? Vale, lo voy a dejar así. Ya le voy a meter un leviosazo a esto. O igual... Tengo que traer esto aquí. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Creo que lo tengo que traer aquí. Tengo que esperar a que se baje y traer por aquí esto. Pero creo que se ha bugueado. Creo que se ha bugueado esto, ¿eh? O no sé qué pasa. Pero por aquí creo que no puedo ya cogerlo. Regálame FIFA, porfa. ¡Oblígame, perro! Bueno, vamos a ir tirando por si acaso. Vale, ya más flu por aquí. Aquí está el elfo. Perro, sírveme, que eres un elfo. Contigo. Hola. Ah, Dick. Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Dick, creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. No, bien. La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. ¿Qué necesitamos? No sé qué va a pedir este man. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando... Era para miniatura, gente. Vaya. Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Ha desbloqueado la mesa de descripciones. Úsala para revelar las propiedades mágicas del equipo no identificado que hayas descubierto. Vale, tengo algunas que no habíamos descubierto. Mira. Creo unos guantes y una capa. Capa curtida y guantes de Quidditch escarlatas. Perfectos. Perfecto. Más. Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro. Espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí. La magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. ¡Vamos! Otro hechizo de puta madre. Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hotsmith. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. O sea, ¿me puedo hacer pociones? Esto está muy bien porque me puedo hacer pociones en cualquier lugar del mapa. No tengo que volver a la aula de pociones y esperar a que se hagan allí. ¿Puedo hacer pociones en clase? Perfecto. Invoca un puesto de pociones. Vale. Lo primero será... Necesitamos otro espacio de estos ya, ¿eh? Me voy a quitar el de invisibilidad y me voy a poner este nuevo que hemos aprendido. ¿Dónde está? Este de aquí. Vale. Uy, perdón. Eh... Ti, 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 ti. Vale. Pociones. Puesto de pociones. Botánico. ¿Cuál es más chulo? Este mola mucho, ¿eh? Yo me quedaría con este. Con ópalo. Vale. Y ahora puedo meterme... ¿Cuál es el otro? Una herbología. Creo que voy a meter este también. Lo pongo aquí. Bien hecho. Puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite... Y aquí ya lo tengo haciéndose. Vale. Y no tengo que ir a ningún lado. Me parece perfecto. Mesa de jardinería. Díctamo. Vamos a plantar. Y así tenemos ya para otros lados. Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. ¿Puede contarme un poco más sobre Dick? Lleva más tiempo en Hogwarts que yo. Y parece conocerse todos sus nichos, recovecos y secretos. Descubrimos esta sala juntos. Cuando yo era alumno. Joder, pues sí que lleva tiempo, ¿no? Dick tiene mucha experiencia. Tanto aquí, en Hogwarts, como en su puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo. Pero recuerde que sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. ¿Puede usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala? La invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar. Vaya, entonces me han jodido. Los encantamientos para asegurar que se cumple esta norma. Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Vale, pero si lo hago fuera del castillo no pasa nada, entiendo. Cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. ¿Cuál es el otro hechizo? Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Necesito saber todos los hechizos ya para ir desbloqueando sitios de Hogwarts. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres, pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. ¿Vale? Este ya funciona de los flu, perfecto. Recoger. Y este le quedan ocho minutos todavía. Vale, pero si yo quiero que se desvanezca... ¿Cómo lo hago desvanecer esto? No puedo haceros desvanecer. Toro de astronomía, pero... ¿Pero esta no era la sala de los menesteres? O la sala de los menesteres ya para mí solo es esto. Y ya no voy a volver a entrar en esa sala de los menesteres. Vamos a comprobarlo. Nada, esto para mí ya es la sala de los menesteres, para siempre. Vale, o sea, ya la sala de los menesteres, como la conocíamos antes, ya no hay. Necesitamos ópalo. Que ya vendremos con el ópalo. De momento, esta misión ya... La doy como un poquito por terminada, hasta que tengamos el ópalo. Pero vamos a seguir investigando. A ver. ¿Esto qué es? Interiorismo. Ahora que tengo suficientes piedras lunares, debería volver a la profesora Whitley y la sala de los menesteres. Pero entonces ya lo tengo. La puedo hacer ya, esta. Porque ópalo sí que he recogido bastante ópalo, ¿eh? Entonces sí que tengo ópalo. ¡Señora! Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien, pues podemos empezar la clase. Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Vamos, que básicamente es personalizar ahora tu sala de los menesteres. Como tú quieras. Invoca adornos en el suelo. Vale. Que esto era por aquí. Alfombras. ¿Ves? Y aquí te pones tú ya la que tú quieras. Entiendo. Puede llegar aquí ahora y... ¡Uy! Pero no se gira. Creo que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. Que esto lo veo como un poco choff, ¿no? Es que además no se puede girar. Adornos. Mesa de descripción es que ya tenemos una. Espejo largo. A ver. Superficie plana. Coño. Pues mira todo lo plano que es esto. Dick, no se cree el avión más que tienes. ¿Ahí ya me vale? Me conmueve ver florecer su interés por la herbología. Creo que no me deja, ¿eh? Ah, sí que me deja. Vale, pues este cuadro lo puedo poner por aquí. No va a entrar por aquí. Voy a poner este cuadro aquí. Vamos a intentar poner también... Eh... A ver una estatua de estas. Uh, este... El Cestral, tío. Está buenísimo este. Pero como es súper grande, ¿no? Este aquí. ¿Por qué no? Ya está. No quiero hacer nada más. Profesora, tengo algunas preguntas sobre la invocación. ¿Sí? ¿Sí? Elimino los objetos. ¿Puedo eliminar un objeto invocado? Claro que sí. Ya conoce el hecho. Evanesco. Vale, joder. Sí, abuelas. Cuando se acerca algo, el ópalo usado para invocarlo volverá a estar... Perfecto. Recupere el ópalo. Ya está. Eso es todo. Creo que puedo seguir sola. Gracias. Tengo ganas de ver cómo trabaja. Perfecto. Entonces, yo ahora puedo coger esto y hacer... ¡Qué guay! Vale, 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 vale. Vale. Y este... Este lo que termine, este me lo voy a cargar también. Perfecto. Y ahora invoco cuatro chorradas. Que era el suelo. Voy a poner una alfombra esta por aquí y ya está. ¿Y cuál era lo otro que tenía que poner? De mobiliario, ¿no? Mobiliario no me deja. Esta puede estar guay. Pero, ¿cómo la puedo rotar? Rotar objeto. Aquí. Vale, 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 vale. Ahora sí. Vale, esta la puedo dejar aquí perfectamente. Y esta entonces lo puedo quitar ahora. Con este, ¿no? Perfecto. Señora, ahí ya está, ¿no? Profesora, tengo algunas preguntas sobre la invocación. ¿Sí? ¡Oh! Hay tantas opciones. ¿Qué objetos debería invocar? Eso se lo dejo a usted. Al fin y al cabo, este es su espacio. Creo que un adorno sencillo, como un tapiz o un retrato, daría un toque único al espacio. Pues ya está. Que ha hecho un tapiz o un retrato. Eso es todo. Creo que puedo seguir sola. Gracias. Que somos hombres. Le pones la voz femenina y ya es mujer. Tú, tú, tú. Aquí, aquí. Mirando el huevo de DJ Mario. Este voy a poner. Adornos de pared. Otro más. A ver si me he dejado un espejo. Voy a poner este por aquí también. Este aquí arriba. Porque sí. Perfecto. No se crea la pierna. Es que piernas. Turururún. Turururún. Perfecto. Y este por aquí. Con Perry y el ornitorrinco. Perfecto aquí. Me he quedado. Me he quedado unos de suelo. Que esto va a ir aquí. Mira qué chulo. Cuatro de cinco, ¿vale? Y ahora le voy a meter este por aquí y ya está. Ya los dejaré en paz. Claro, por supuesto. Mira lo que voy a hacer ahora mismo. A tomar por culo todo. Todo lo pa' lobo. Todo lo pa' lo pa' mí. Todo lo pa' lo pa' mí otra vez. Y este cuando termine... 11 segundos. En cuanto termine esto lo cojo... Y a tomar por culo la mesa también, ¿eh? Pero sin ninguna duda, además. Ya tengo dictamos. Sí, no es profesor de herbología, pero hay plantas que parecen listas para la cosecha. Señora, vámonos. Ya he invocado todo lo que podía. ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración. Con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. Empecemos. Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración. ¡Alteración! Apunte con la varita a un objeto invocado y lance el hechizo de alteración para personalizar. ¡Vamos allá, profe! ¿Ya? Cambia el estilo de un objeto. Cambia el color de un objeto y cambia el tal... ¡Joder! Uno. Se queda así. ¡Ah, qué guay! Mira, todos estos los puedo cambiar yo luego. Perfecto. Me conmueve ver florecer su interés por la herbología. Pero esta área no la puedo cambiar. O sea, tengo que invocar ahora otra vez, tíos, y hacer vainas. ¡Ay, Dios mío! Muy guapo este, ¿no? Vale, este no puedo cambiarlo. ¡Turururururón! ¿Y ahora? No me reconoce este. No debo de poder cambiar este. Misión un poco mierda, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete! Por poner, por poner cosas. A ver si así nos deja en paz el juego. Vale, pero a este no lo voy a invocar porque ya puedo hacerlo aquí, entiendo. ¿Me ajusta el tamaño? ¿Cómo puedo ajustar el tamaño de algo? Esto no me deja cambiar el tamaño. ¿Qué cosas puedo cambiar de tamaño, coño? ¿Puede ser mi pene? ¿Puedo cambiar mi nepe de tamaño? ¿Puede ser mi pene? ¿Puede ser mi pene? ¿Por qué? Ajusta el tamaño de un objeto. Es que no sé cómo coño ajustar el tamaño de un objeto. Va a cambiar tamaño. Aquí está. ¡Aula! El balcón entiendo que es este. A ver si está de puta madre esto. Así queda más guapo, la verdad. Así está de puta madre. Vamos a quitar toda esta basura. ¿Por qué es basura todo esto? Lo vamos a poner así. Va a ser súper de chill. Aquí esto se va a quedar así. Esto lo vamos a quitar. Esto se va a quedar así, pero lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner rollo... ¿De qué color nos queda bien? Sí, yo creo que está guay esto. Y este igual. Este lo vamos a levantar. Este se está bien. Y ahora... ¿Cómo cojones? ¿Cómo podía mover esto? Que no me acuerdo. Vale, aquí. Entonces lo voy a poner por aquí. ¡Pum! Perfecto. Este es jardinería también. Y me interesaría tener el que hemos cambiado antes. Este se va a ir. Pues esto es una basura. Este se va a ir también porque es otra basura. Esto lo vamos a cambiar también. Perfecto. Así me gusta un poquito más. Así va todo como consentido, ¿sabes? Así. Hombre, Diego. Pues porque no estoy jugando a lo que la gente quiere que juegue. Que es FIFA. Y este... Así está chingonísimo esto. Porque es sábado. Porque la gente sale también. No pasa nada, hombre. Si esto yo lo hago para pasármelo bien yo. Que es lo importante. De pociones. Creo que no teníamos ninguno de pociones. Sí. Le vamos a dar uno de estos. Estaría bien igual poner dos. ¿Sabes? Que igual rente. Pues mira, Diego. Me alegro de que digas eso. Porque ese es uno de los objetivos que intento lograr con el canal. Dos de pociones aquí creo que van a estar de puto chile. De todas maneras, este juego al final lo están trillando todos los streamers grandes. Está todo Dios con este juego. Estas dos aquí yo creo que van a estar bien. Para ir haciendo ya pociones, ¿sabes? Que puedas dejar uno por aquí y que se quede. Y aquí ya metas el otro, ¿sabes? Rollo pum. Y que se vayan haciendo entre dos. Esto no va a venir de puta madre. Y aquí tenemos que poner... Tu, tu, tu de utilidad. Vamos a poner de este palo. Vamos a poner... Yo creo que aquí con una nos sirve de sobra. Entonces, igual la clave es mover una por aquí. Vale, esta la vamos a dejar aquí. Y esta la vamos a mover... A ver. Esta la vamos a intentar mover. La vamos a traer aquí. Vamos a dejar por aquí. Y este la vamos a mover también. Y la vamos a dejar aquí. Aquí creo que me caben dos ya. Si meto este por aquí... Y este por aquí... Me tienen que caber las dos. O ahí una... Ahí una me puede quedar bien. Y aquí la otra. Aquí, ¿sabes? Pum, pum, pum. Y aquí en el medio me tiene que caber algo. Esto lo vamos a fumar. Este espejo fuera. Y aquí en el medio podemos colocar algo. Y ese espejo fuera también. Y aquí estas dos. Este va a ser como el sitio de pociones, ¿sabes? Recogemos. Recogemos. Y este por aquí. Este por aquí va a estar guay. Yo creo. Porque aquí podemos colocar también como una salita de estar tranquilos y demás. Y aquí podemos meter un sofacito aquí en el medio o lo que sea. O por lo menos dos. Pero bueno, este ya no es importante. Esto ya lo íbamos haciendo poco a poco. La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de... Ya lo he cambiado todo. Todo está cambiado ya. Oscura y misteriosa. Me gustaría que la sala fuese misteriosa e inquietante. Como el bosque prohibido. Rodeada de sombras. Suena perfecto. Me flipa. Me flipa. Pedazos sala nos hemos hecho, ¿eh? Me gusta mucho. Menuda diferencia. Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta. Siempre puede pedirle a Dick que no iba a cambiarlo. Menuda salita que tenemos aquí de crafteo y de todo, ¿eh, gente? Y para hacer las fiesticas aquí. Para que no se enteren los profesores. Da igual el tiempo que pase aquí. Eh, Haxon, dentro de poco, ¿eh? Va a ser dentro de muy poco esa serie ya. Le queda poco, yo creo, a la serie que nos queda. Vamos, la que estamos teniendo ahora. Y se va a venir ya el manager, que va a ser de locos eso. Y muchas gracias por el follow, que no te lo había agradecido, amigo. Y, eh, FrikiXZ12. Muchísimas gracias por el follow, también. Es que esto queda de locos, así, ¿sabes? ¡Magia! ¡Magia! Esta sala, al final, luego está de puta madre, que la hayan querido hacer como sala de crafteo, como tu sala personal, como tu sala para, en vez de ir todo el rato a pociones y aguantar a los NPCs, que lo tengas aquí todo esto. Te lo vayas haciendo ya de chill, dependiendo de las misiones que tú tengas y demás. Y acá están de locos, porque mira ahora toda la sala que tenemos aquí también, ¿sabes? Fíjate. Todo lo que hay por aquí. Que está de locos. Y por el otro lado, me parece que también lo han puesto, ¿no? No, el otro no. El otro ya nos dejarán expandirnos un poquito más. Yo creo que nos darán también más espacio. Y es que luego, al final, este es como nuestro espacio personal, ¿sabes? Debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. Muy bien, Dick. Venga, me piro a hacer cosas. Y este aquí, mira, la maceta pequeña, pues ya puedo llegar y decir otro dictamo aquí. Que es que aquí luego me viene muy bien para hacerme las pociones de cura y demás, ¿sabes? Las dejo ya haciendo por aquí. Y es que parece que no. Pero cuando vengo ya tengo dos hechas. Y no me joden tanto. Esto lo vamos a quitar también. Lo que necesitaría ahora sería un punto de habilidad para ponerme en uno de estos que tengo abajo. ¿Eso no puede ir fuera o qué? Bueno, pues no me deja. Pero lo que necesitaría ahora sería otro punto de habilidad. Rollo. Mira, más dictamo. Y aquí seguimos plantando dictamo todo el rato. Y esto nos va a dar una cantidad de pociones que va a ser brutal. Va a ser una cantidad de pociones brutal. Ahora procedemos a siguiente misión. Ah, está muy guapa esta ya. Ya, ya valió. El alijo del castillo. Este de momento nada. Vamos a irnos aquí. Entonces vamos a pillarnos polvo flu aquí. No, todavía no lo terminé. No hemos terminado todavía ese modo carrera, ¿eh? Por aquí no hay nada. ¡Anda, coño! Estos chavales. Hacen una de cosas. Me gustaría ya aprender al ojo mora de una vez. Creo que es necesario al ojo mora ya. Es muy necesario al ojo mora ya. Profesor Figg. Muchísimas. Muchísimas. A una cueva bajo el lago, donde encontré al fantasma de Richard Jackdow. Esta es la misión anterior que hicimos del Bosque Prohibido. Sí, hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y, justo al lado del esqueleto de Jackdow, encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí. Y como Jackdow había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas, encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? Vamos para allá. Esta es la misión principal, eh. O sea, agüita. Vamos para allá. Por cierto, la sala se llama Cámara de los Mapas y allí nos espera un retrato de Percival Rackham. ¿El profesor Rackham? Sí. Los cuatro profesores... Que salvaron la aldea y que luego se ve como una niña vuelve años después a Hogwarts y que no salvaron a su hermano o algo así. Los cuatro profesores, yo creo que nos van a salir por aquí y que nos van a mandar misiones. Esta de llamas flu... ¿Por qué no se activa esta llamas flu? No sé por qué. ¿Y pensar que siempre lo hemos tenido debajo? Como los huevos. Mira la sala como es, eh. O sea, agüita con la sala, tío. Más tres. Más tres. Esa es la porra. ¿Qué tal, Artic? ¿Cómo estás? Bienvenido. Primera intervención en el chat. Grande tú también, amigo. Esto promete. Eh, a mí me está valiendo la pena el deluxe. A ver, me vale la pena, ¿por qué? Porque me da edición Play 4 y Play 5. Entonces, eh, mi novia tiene la Play 4 y lo va a poder jugar ella también en Play 4. Es decir, nos va a valer como por dos, aunque sea también en mi cuenta y demás, pero va a estar guay. Y luego te da como skins y demás que, oye, o sea, a ti te gusta... Yo es que soy muy friki de Harry Potter, entonces a ti si te mola, pues pa'lante. Pero no te va a cambiar tampoco tanto el juego, eh. A ver, momento miniatura, chicos, eh. ¿Con quién habla? Aquí viene. Rackham. ¿Qué me cuentas, man? Hola, profesor Rackham. Hemos puesto el libro en el pedestal, como pidió. Y este es mi mentor, el profesor Figg. ¿Cómo está, profesor Figg? Y usted, joven, ve ahora por qué tenía que regresar con el libro. Ya. También entiendo por qué llama esto la cámara de los mapas. Vale, cuatro pruebas como cuatro profesoras que eran. Obvio. Deberá completarla sin recibir ayuda. ¿Recuerda la imagen del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Obvio. Pero para la gente que no lo recuerde, no lo recuerdo bien. Tengo presente haber visto el recuerdo, pero he olvidado algunos detalles. Mi amigo Charles y yo hablábamos del traslador y de las pruebas que crearíamos para quien pudiese ver rastros de magia antigua. Charles es otro de los guardianes. Un puesto que nos asignamos siglos a... Por el saber que hemos tenido que jurar mantener oculto. Hasta, tal vez, ahora. Así que, ni el pasadizo de sus ruinas a Gringotts, ni la cámara acorazada, ni la sección prohibida, ni dar con esta sala, ¿eran pruebas? Las pruebas eran una parte importante del viaje, pero no eran pruebas en sí. No obstante, el hecho de que haya llegado tan lejos es una buena señal. Las pruebas se idearon para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido tanto tiempo en secreto no caigan en malas manos. Pondrán a prueba sus capacidades, tanto innatas como aprendidas. Pero de igual importancia es que todo cuanto contenga... Muchas gracias, Jordan, por ese follow. Ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos. Necesitará paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñar... Yo creo que van cuatro pruebas principales de las que habla. Me temo que no podemos permitirnos ese... Que van a ser las cuatro pruebas de los cuatro profesores. Una por cada profesor, entiendo. Y cada profesor va a ser especializado en una cosa. Un rollo defensa de las artes oscuras, artes oscuras, hechizos, pociones... Ha visto rastros... Rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts. Quizás sea ya demasiado tarde. Sí que es una grave noticia. Joven, dígame... ¿Confía en el profesor Figg? Sí. No sé, ¿eh? Yo no confío mucho en el viejo este. Y todo cuanto ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa que tiene debajo. Aunque el profesor Figg puede ayudar a localizar las pruebas... Yo no me fío mucho de Figg. Os lo digo de corazón, ¿eh? ...alguien con nuestra capacidad. Me da mal rollo el tío este. O sí que creo que igual como que le están suplantando o algo igual, ¿eh? Fuera bromas. Un poco como el profesor Quirrell en la primera con Voldemort. Que estaba aquí en la cabeza. No me suena, venga. De momento no tiene villano este juego. Son como un poco el lore de los duendes, magia oscura y tal, pero de momento... ¿Sabe algo de la torre? Dijo que conocía esa torre. ¿Qué puede contarme sobre ella? Me temo que no mucho. He pasado por ahí decenas de veces. Está al norte de Hogsmeade. Según recuerdo, parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre... Aunque estará llena de enemigos y poco más, ¿no? Y tendremos que ir a meterle plomo. Nos veremos en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado. Y no diga a nadie a dónde va. Literalmente yo ahora poniendo en Instagram. De camino a la torre norte de Hogsmeade para hacer locuras con el profesor Figg. Fab y RT para que lo sepa todo el mundo. Mira cómo mola el mapa, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Cuidadito. Para la miniatura. Uh, para la miniatura. Y esto de aquí abajo no lo había visto. Aquí esto. Aquí esto. Esto no se abre. Supongo que será para la prueba final o algo. ¿Será como una prueba final o algo? Venga, hasta luego, Yayo. Nos vamos. Ábrete, sésamo. Y quiero abrir la de polvos flu de aquí. No tengo ni coles, ni tengo... ¿Esto qué es? Eh, una pasión que mejora la defensa. Y esta recarga de hechizos, luz del tiempo de recarga. Vale, nos vamos a ir poniendo esta mientras tanto. Y esta ya está activada. La vida de campo es un recurso. Vale, vamos a ir... A ver, ¿nos sale alguna otra misión o todavía, no? Es decir, aquí son desafíos de lo otro. Sala secretas. Sala de menos tres y la sala de los mapas. Vale, esto lo tendría que poner desde aquí. Pero yo quiero saber. Eh... En misiones no hay ninguna que diga yo... Me da de pulso, glacius, wingardium, leviosa. Yo creo... Adquiere y usa una tentácula venenosa. Compre una mandrágora y úsala contra varios enemigos simultáneamente. La profesora garlic quiere que pruebe a una tentácula venenosa. Vamos a hacer aquí que nos da wingardium, leviosa. Aunque no sé si servirá para algo. Glacius, ¿qué es? El hechizo Glacius. La señora Kogawa ha invocado un montón de globos. Alrededor de la estación de Hogsmeade. Y del campo de Quidditch. Quiere que vuelen escoba y los haga explotar. Vale, pues vamos aquí. Porque así ya terminamos en Hogsmeade. Sabes que tenemos que ir a Hogsmeade ahora con la misión esta. Entonces, tenemos que ir... Hasta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer... Va a ser... Estar aquí. No me dejan la salida. Vale, tenemos que ir aquí. Pero la madre que me parió... A ver, espérate. ¿Puedo ir aquí? Joder, pero no puedo acceder hasta ahí. ¿Qué vaina es esta? Vale, pues mira. Vamos aquí. Ya está. Y aquí sí que puedo salir. Y vamos con la escoba. Que me he comprado una escoba. Vamos, me he comprado un Ferrari, chicos. ¿Ves? Llegamos aquí ahora. Y nos vamos a tomar por culo. Y llegamos en cero coma. Vale, ahí tenemos... ¿Qué es eso? Vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. El mundo. No entiendo qué... ¿Cuál es la misión que me está haciendo eso? Me manda una por aquí. Pero eso no sé qué coño es. En teoría la he marcado, ¿no? ¿Será la misión marcada esta? O no sé por qué me ha salido esto de repente. Y ese es Hogsmeade. Que tiene que haber una torre. Que es a la que tenemos que ir con el profesor este. Al norte de Hogsmeade. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Pero no veo la torre desde aquí. ¿Cuál es el norte? El norte es ese. O sea, la torre tiene que estar para allá, para el fondo. Que ya iremos. Vamos a hacer este. Que son estas las que tenemos que hacer. ¿No lo veis? Tenemos que explotar los globos. Entonces yo creo que lo mejor será venir desde aquí. Damos la vuelta por aquí. ¿Veis? Y hacemos cachao. Cachao. No me jodas. No me jodas. Vale, cachao. Y cachao. Tenemos. ¿Dónde hay más globos? ¿Dónde está el resto de globos? Joder, para verlos. ¿Cuatro? ¿Falta alguno? Aquí. Vale. Pues venga. Una. Hay recompensas disponibles. Vale, perfecto. Y en el campo de Quidditch. El campo de Quidditch está para allá. A ver. Podríamos... Joder, si lo sé, habríamos ido ya directamente para allá. Mira, que no tardamos nada. Se ve muy bonito este juego, eh. Y hacemos ya esto aquí. Nos dan el hechizo este. Que no sé qué coño será el hechizo. Y ya, en cuanto nos den este hechizo, a ver si sumamos nivel y me puedo poner un punto de habilidad más para ampliar el espacio de los conjuros. Porque es que luego al final vamos a tener muchos hechizos, muchos conjuros y tenemos poco espacio. Vale, que son estos. Mira, estoy viendo ya uno. No sé cuántos serán. Son cinco, vale. Pues mira, tenemos uno. Dos. Tres. Otro por aquí que he visto cuatro. Y nos queda uno que no veo. ¡Anda, coño! Pues ahí de puta madre. Y cinco. Habla con la profesora. Que está allá. Mira, nos quedamos a nada del nivel, tío. O sea, a nada del nivel 17 que lo voy a meter ya. Literalmente para aumentar la capacidad de conjuros. Lo meto ya. ¡Señora Kogawa! ¿Está por aquí la señora Kogawa? ¿Cómo ha ido con las tareas? Muy bien. Señora Kogawa, he completado la lista de tareas que me asignó. Maravilloso. Confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba en el proceso. Sí. Sí, profesora. Me alegra oírlo. Sigue así. Y puede que algún día se gane un puesto en el equipo. Capitán y la 10 detrás. Sí, es que Black vuelve a autorizarlo. Bien. Ahora que ha terminado las tareas, podemos empezar. Gracias. Preste atención al movimiento de varita. Perfecto. Otro hechizo. Y vamos a ganar experiencia y ganamos más. Perfecto. Buen trabajo. Recomiendo que practique el hechizo nuevo en mi despacho antes de probarlo a igualdad. Estimada señora Kogawa, qué gran noticia que se una este año al clostro de Hogwarts. Como instructora de vuelo, seguro que trabajar juntas en Hogwarts será menos problemático que el tiempo que pasamos en el puerto de Yokohama. Segunda Guerra Mundial, chicos. Aunque nunca se acabe. Tengo muchas ganas de verla. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no debe enviarme una lechuza. Con cariño, Matilda Weasley. Perfecto. Súbeme, súbeme, súbeme. No me sube 18. Ay, Dios mío. Justo. Dice más, señora Kogawa. Le escribo por la decisión del profesor Black de cancelar el Quidditch. Joder. Ay, Dios mío. Vale, voy a quitar este. Y voy a meter... ¿Dónde está Glacius? Aquí. Lo voy a meter aquí. Y vamos a practicar. Guapísimo el Glacius, ¿no? Pues mucha Glacius. Ja, ja, ja. Venga, vámonos a la torre esta. ¿Qué ha pasado? Ah, coño. Habrá sido el hechizo este. A ver, te puedo hacer Glacius a ti. Ah, no puedo lanzar. Vale. Un poco de excepción esto, eh. ¡Rebelio! Eh, vamos a marcar. La misión está. Tu, 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 tu. Vamos a volar hasta aquí, tíos. Vámonos. Mira por dónde vas. A ver la primera prueba que nos pone el profesor Raskam este. Por encima del bosque prohibido, volando. Uy, ¿y esto? ¡Hostia! Un minuto. Lo domé, gente. Domado, domado, domado. Buenísima. Joder, nada más aparecer, además. En plan, pum, venga. Domadito, ya está. Se lo expliqué bien explicado. Pelaje de chucho. Tun, 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 tun. Vale, y esto lo voy a cambiar a este, que son un poco los hechizos más potentes que tengo, ¿no? ¿Esto qué es? Un poquito más de ópalo. ¿Qué es esto lo bueno, tío? Que vas tranquilamente, ¿sabes? Este lo tendré que encender. What? Perfecto. Tiro al blanco. ¡No! Voy a matar, se encuentro. Perdona. Dicen que eres difícil de alcanzar. Pero eso no. Vas a tener que darte más. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, pa? ¿Quién te conoce, pa? ¿Te convencí en gallina? ¿Quién te conoce? Decime qué se siente. Decime qué se siente. Decime qué se siente. Pum, convertido. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Esto entiendo que no tengo ningún hechizo ahora, rollo, yo qué sé. ¿Te imaginas que puedo hacer desaparecer esto? Nah, no puedo hacer nada aquí. Dos de diez. Ah, vale, tengo que eliminar estos. Tres de diez. Cuatro de diez. Cinco. Seis. Siete. Van apareciendo, qué chulos. Ocho. Nueve. ¿Y el último? Diez. Qué chulo, ¿no? Arena de batalla de las artes oscuras. Hostia, hay arena de batallas. Qué bueno. Lucha contra oleadas de enemigos en esta arena de batalla. Utilizando las maldiciones imperdonables. Abada Kedabra. ¿Cómo? Ya, pero no sé Abada Kedabra todavía, amigos. Por aquí es donde fuimos a la tumba de Jack. No sé qué. Que si ya no lo pasamos. Vamos. Buenas. A volar un poquito. Decime qué se siente. 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 Muerto. Un poquito más de piel de chucho. Por aquí no hemos venido, ¿eh? Pinta bien esta zona, ¿eh? Apetece. Apetece esta huevita, ¿eh? Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, la marcamos. Vamos a la misión principal. Es que es lo bueno de este juego que tú... Es que puedes hacer lo que te dé la puta gana, ¿sabes? Es que puedes hacer lo que te dé la puta gana, ¿sabes? Vuelta. 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 Pum. Pum. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién para? ¿Quién para este mago tenebroso? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? 2, 2, 2, 2 Buah, el confringo Les hace pupa, eh Hace pupa el confringo, eh Hostia Hace pupa el confringo Nivel 20 y estoy en 18, eh Vale, me han subido ya Era lo que quería Vale, buscaba un poquito de pelea Precisamente porque Yo lo que quería hacer ahora era Meterme en, eh ¿Dónde está? Talentos Meterme uno más Que es este de aquí Hechizos 2 Entonces ahora tengo 3 Y ahora puedo ordenar mis hechizos ¿O no? No puedo ordenar mis hechizos ahora Vale, sí Aquí, mira Yo lo hago así Y tengo otro adicional aquí abajo Que es donde voy a meter Por ejemplo El lumos El reparo El ser invisible Y el hacer desaparecer cosas Por ejemplo Ya está Y ahora aquí Voy a quitar el lumos Y me voy a meter más de combate Rollo El glacial este que acabamos de encontrar El incendio Que no lo tengo Me puedo meter también Otra de estas por aquí Por ejemplo Para seguirla teniendo igual Por si acaso Y otra de estas por aquí Y así puedo ir alternando Y luego aquí tengo estas ¿Sabes? Alterno Alterno Y alterno Polivalencia Vámonos de aquí Qué guapo está, eh Hasta luego, gente Que vaya bien Que vaya bien Porque desde aquí Ya te estás viendo El bosque prohibido Bueno, los frikis estos Los frikis que viven en el bosque Los frikis que viven en el bosque Mira qué guapo El bosque prohibido, gente Pinta boss fight esto, ¿no? Salió boss fight Así de la nada No se puede aterrizar en este momento ¿Y ahora? ¡Pum! 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 Mira, 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 mira ¡Aula! Está fuerte, está fuerte Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a por él Me gusta Oye, le he dado protego Aumento de defensa Mira, qué buena Qué buena Joder, pero si ¡Buf! Está fuerte Tengo que medir un poquito Mejor el timing Dale, dale, dale Menos de la mitad ya Hostia Joder No le corto a esa animación Está fuerte, eh Está fuerte Vale Vale, buena Perfecto Perfecto Dale No le cortas a esa animación Vale 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 Tiramos Un poquito de confringo Un poquito de tal Esquivamos Un poquito de Fum Un poquito de fum Un poquito de fum Un poquito de fam Un poquito de pum Un poquito de ping Que pan, que pum Esquivamos por si acaso Vale Aguantamos Ahora Ahora Pum, pum, pum Pum, pum Ay, mierda Ahí no me ha dado tiempo Levanta La poción Hostia Menos mal que me he tomado la poción Porque me habría matado Un poquito de pum Pum, pum Pum Aprovechamos Desde lejos Cae yo Estaba duro este cabrón, eh Estaba duro También te digo Creo que era nivel Mucho más alto Que nosotros Lo bueno Jugador Dark Souls Papá Jugador Dark Souls Os recomiendo a todos Juegar al Dark Souls Chicos En cuanto jueguéis al Dark Souls Va a haber Muchos juegos Que vais a decir Está bien Está bien Pero sin más ¿Sabes? ¿Hay algo más por aquí o no? Vámonos para arriba Vamos a la torre Vale, aquí ya hemos derrotado A este Vainas Esta es la torre ¿No? Perfecto Ah, aquí ya pasé Creo que ya pasé un día Es que hubo Sí, ya he pasado por aquí Tum, 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 tum Harry Con la derecha Con la izquierda Harry Está desatado Un poquito de Llama flu por aquí ¿Qué tramas hao? Por aquí Venga, venga Señor ¿Hay alguien ahí? No Seguidores de Runrock Veo a una docena Pero podría haber más ¿No podemos esquivarlos Y aparecernos en la torre? Podríamos Pero no sabemos Qué hay en la torre Sin embargo Me gustaría saber Por qué están aquí Han montado el campamento Algo más adelante Sugiero que investiguemos Un poco Antes de hacer nada más Vamos Esto no pinta bien No Para nada Y Sería buena idea Usar aquí El encantamiento Desilusionador No hace falta Anunciar nuestra llegada Ahora rápido Pilar a un enemigo Por sorpresa Te permitirá lanzarle Petrificus Totalus No ha aprendido Petrificus Totalus Debes incapacitar A los enemigos Más débiles De forma permanente Pero no he aprendido Petrificus Totalus Sin salir Use Petrificus Totalus Pero esto no lo sé Bien hecho Bueno Y ha desaparecido Este man Vale Vale Mira Me revelan Todo esto Entonces Tiene que haber algo aquí Lo ha dicho Ranrock A ver No creo que se den cuenta Si llego ahora Y hago Pum No se dan cuenta Encima Cuando acabe Cuando acabe la guerra Los puentes Gobernarán Sobre los magos Pero que hablas Payaso Te meto una hostia Con la varita Que te pongo a bailar Que dices tu de los magos No es un fin Como un placer No descansate Hasta que muerdas Tiene que haber algo aquí Lo ha dicho Como han visto Eh Un minutito gente Oye El sigilo Toma sigilo Coño Que somos magos Úsalo Usa la fuerza Niño Te crees tu que yo Puedo utilizar la magia Y que voy a estar Con sigilos Mira Mira que parry Pum Estas ardiendo niño Te digo Que dices tu Que hablas Pero si te quedas solo Payaso Que hablas Que A quien vas a matar tu Si no puedes ni alcanzar Lo que esta en una estantería alta A quien vas a matar tu Payaso Vale Más cositas por aquí Me sirve Un poquito de De orito ¿No? Un poquito de Recompensa Vale Y tenemos que ir para allá Vale Vamos a terminar de saquear esto Antiojos circulares Con montura de oro Hay como algo Por ahí abajo Pero yo creo que esto es fuera De la misión ya ¿No? Porque Si Está como muy fuera Tiene que ser algo aquí En la torre esta Pero no la podemos abrir ¿Qué hay que buscar? Investiga la presencia De duendes Tengo que buscar pruebas Que expliquen a que han venido Ok Vale Hay una Aquí abajo Ah Estas son las pruebas Me las está marcando No me está quedando muy claro Vale Aquí Esta seguro que es una Investiga la torre Y sus alrededores Busca algo relacionado Con los nombres Lo que encuentras allí Podría ser la clave Para que los duendes Recuperen el lugar Que nos corresponde En el mundo Busca algo relacionado Con los nombres Los nombres de quién Voy a vender sangre ¿Qué dice? Pero señor Está bien La rebelión de los duendes Se llama esto ¿Este quién es? ¿El fuerte? Un poquito de congelación Por aquí ¿O qué? Ya está Este era el que me iba a matar A mí Como odio esto Del espacio de equipo De verdad Me tocan un poco los huevos La verdad 38 Buf Pues venga Y esto destruimos Y esto destruimos Más cosas que podemos quitar Esto me sube 92 93 Me quedo con estas Ya está Simple Si tengo que mirar así Pues miro así a la gente Simple Más Accesores para la cabeza Este me da más 15 Pues ya está Vendemos este A tomar por culo Y ahora cambiamos Cambiamos este de aspecto Y lo ponemos rollo Yo que sé tío Nos ponemos este Y ya está Accesores para el cuello A ver 98 102 Me da este 101 102 Me voy a poner este Utilizar Y esto lo voy a destruir tío Es que si no De verdad Las misiones se vuelven una mierda Si tienes que ir Descartando cada uno ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Y me voy a poner Como que Se vea como que no llevo ¿Sabes? Capas Este me da más 1 Y esta también Más 1 Capa de lobo Druídica No sé Esta la voy a eliminar Y Ataque 32 33 33 Es que esta está muy guapa Me gusta mucho esta La verdad Y de atuendos A ver Atuendos Este me da Más 11 Pues mira Con esta ya está Y este Nos lo quitamos de encima Y esta Nos lo quitamos de encima Porque ya vale Creo que si que subiré tiktoks ¿Y por aquí hay algo o no? No es mera coincidencia Que nos hayamos topado aquí Con los seguidores De Randrock Vale Vea como otro por aquí Esto es Más dinero 12 Vale Y otro por aquí Vale Venga profe Aquí montamos Hay una cueva abajo Eh Enséñame eso Por favor Por favor Si Me van a dar A lojomora Tíos Por fin Era lo que quería En este directo Esto es la torre De San Bacar Joder Cerraduras 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 Hola profesor ¿Ha dicho Torre de San Bacar? Así es El profesor Bacar Es un guardián Al que aún debe conocer Me alegra ver Que acerté Al asumir Que nos veríamos de nuevo Poco después De nuestro último encuentro Aunque Por la conmoción Que he oído Debo suponer Que no le resultó sencillo Llegar hasta mí No profesor Encontramos duendes Fuera de la torre Que los duendes Supieran de mi cámara Es inquietante Pero si también Han hecho una conexión Con esta torre La amenaza Podría ser mayor De lo que pensaba Razón de más Para que avancemos Abajo Cerca de la entrada Se ha abierto Una reserva De magia antigua Como las que ya Ha visto antes Úsela Para acceder A un umbral Me temo Que no puedo Vale Vale que al final Tenemos que bajar A Vale ahí tengo la prueba De verdad Sentiendo Necesitamos comprender Como sabían Los seguidores De Ranrock De una torre Que perteneció A un guardián Sin embargo Por el momento Tiene cosas más importantes En las que pensar Como un almacén De magia antigua ¿No? Sí señor Entonces Dejaré el asunto En sus cada vez Más capaces manos Dicho eso Tenga cuidado Vale o sea Tengo que bajar Una reserva De magia antigua Abajo Cerca de la entrada Salta coño Entiendo que será Derrotar a gente Y ya está ¿no? Empieza la prueba De Rakam Pero aquí no hay nada ¿no? No nos enchufan nada De potis Tenemos dos Solo Se viene lucha Yo creo Tum, tum, turun, tum ¿Cómo? Ah, por abajo Joder Vamos allá Eso ha debido De tener algún efecto Echaré un vistazo Sí, que ahora hay enemigos Ya verás Ahí hay un cofre Vale Vale, nos están dando Más poder Entre comillas ¿Por qué? Porque se van a abrir cositas Bufanda de dédalo ¿Cuánto me dan? Más tres Me sirve Perfecto Y vamos todavía Más chingones Y accesorios para el cuello ¿Esto cuánto me da? Más once Más once Uf, más once Tío Para allá Pero tiene los colores De Gryffindor Y ya sabéis Que nosotros somos Slytherin Así que vamos a ponerla En esta No sé si me puedo Poner falda Guapísimo 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 Una sala como esta Miren, miren, miren Mira las estatuas Creo que hay que hacer lumos Mira, 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 mira Mira el suelo Vale, espérate Que primero hay cosas aquí Mitones negros Si hago lumos aquí no pasa nada Porque otra vez Las estatuas reaccionaban A lumos Vale, no Vamos para allá Uh, se pone turbio Esto, eh Esto Vámonos ¿Se viene fight ya o no? Se viene fight aquí seguro Contra este man Hay un huevo ahí Estás acojonado O sea, no acojonado como tal Pero tengo mucha tensión Las estatuas no son muy buenas Al menos esta vez Sé que esperarme Vale, no tiene tanto esto No tiene tanto poder Como yo pensaba Sí que tiene Primero acabar con este Oye, que le he dado A Protego Por si acaso Uh Me dieron bien Un poquito Un poquito Que esto viene duro Me parece a mí, eh Vale Y al lobby Y al lobby Vale, por aquí no hay nada más Esto me suena de algo Vale, pero por abajo hay algo ¿Algún cofrecito o algo? Hombre, ya que estamos investigando No me meto nada, ¿no? Vale, hay un cofre ahí Y otro cofre ahí Se pone un poco turbio El juego, eh Hay un cofre ahí Hostia Y no puedo ir No, me manda para allá ¿Os dais cuenta? Vamos para allá Qué rayada esto, ¿no? Me raya mazo Abrigo de invierno Escarlata Vale, pero aquí no podemos tirar A ningún lado A ver el abrigo de invierno Cuatro nos sube Este nos baja Y el abrigo Nos sube dos Vale, nos lo ponemos Pero Nos lo cambiamos De forma Y nos ponemos esta Perfecto Igual que este Los guantes igual Los guantes son horrorosos Vamos a cambiar La apariencia Y vamos a poner estos Que quedan de locos Los legendarios Vale Ahora tenemos que salir Es que me lo marca Como es para allá Pero por aquí no hay nada más Vale Se ha metido ese ahora Pero yo creo que podemos ir para allá Mira, 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 mira ¿Qué efectos ha tenido ese estallido de maría? Ah, espérate Tal vez tenga que explorar ambos lados del arco Aquí Cofre 49 Joder Si lo sé No lo cojo Eh, poco, tío Tengo muchas ganas Eso sí Nervios, no Bufanda de Highlines Venga, vamos para allá Me pone más nervioso Esta prueba ahora mismo Que cualquier otra cosa Vale Aquí se viene lucha Contra este man Dos Hostia Hostia Buf Oye L1 No me la creo Ya está Joder, menos mal Brrr Pero estamos fatal de vida Solo tenemos esto, eh No nos queda ninguna poti ya Ni nada Amigo Amigo Vale ¿Y por aquí hay algo más o no? Parece que no Bueno, por aquí no puedo bajar ahora Tengo que llegar hasta allí Vale, pero ¿cómo hago? A ver Si yo paso por aquí ¿Qué pasa? Pero hasta aquí no puedo subir Pero hasta aquí no puedo subir No puedo subir Tengo que llevar La plataforma Tengo que explorar Tengo que explorar este arco ¿Por aquí? Tengo que explorar este arco por ambos lados Vale Y si yo paso por este arco Y salgo por aquí ¿Ha cambiado algo por aquí o no? ¿Ha cambiado algo por aquí o no? ¿Ha cambiado ese estallido de magia a ambos lados del arco? Algo tiene que ser diferente Algo tiene que ser diferente Pero por aquí no puedo subir hasta ahí Y por aquí nada es diferente Qué rayada, putos puzles, eh Pues espérate Por aquí no hay nada ahora, ¿no? No Es la bajada Vale Voy a volver a meterme aquí Tengo que ver cómo cambia la sala Cuando entro y salgo del arco Ahora estoy en azul Amigo Vale Comprendo Eso es Tengo que usar los dos lados del arco Para llevar la plataforma al otro lado del puente Perfecto Y ahora, vale Pero yo ahora no puedo volver hasta allá ¿Saben? Yo ahora vuelvo a pasar otra vez por aquí Se vuelve a reconstruir el puente No se ha reconstruido Vale, solo puedo si Vengo por aquí Tengo que usar los dos lados del arco Para llevar la plataforma al otro lado del puente Aquí está ahora Y ahora yo puedo atraer Yo puedo atraer la vaina esta Para el puente Es decir Puedo traerme esto hasta aquí Y acceder allá Oh, coño Sin miedo Somos Slytherin Somos el mal Perfecto Nunca me acostumbraré a estos sueños Qué guapo tú ¿Y esta selva es final? Uno Dos Tres Cuatro Ah, me la comí Defensa Vale Despeñamos Está rotísimo con estos Buenísima Voy a quitar los grandes Primero los grandes Este Despelearmus R1 Vale Vale, vale, vale Dime que llegamos Vale Quedan pequeños Estos me dan más paz Menos mal Uf Menos mal Otra vez A jodido de vida El poder lanzarles el arma Es de lo mejor Que he podido hacer De mejoras Os lo juro Y ahora para aquí abajo ¿No? Lo recomiendo muchísimo Comprarlo, tío Vale Eh, creo que por ahí no podemos hacer nada O sea, tenemos un arco ahí Pero creo que al arco no podemos llegar de momento Vamos a ver Vamos a investigar El Resident 4 Ya lo Se ha jugado Mucho, tío Vale Este lo voy a dejar por aquí Puedo bajar aquí, ¿no? ¿Puedo bajar aquí? Sí pudo bajar aquí Objeto de mano no identificado Vale No os preocupéis Porque luego Bo man ¿Y ahora cómo coño hago esto? Buena Vale Vamos a bajar directamente ahí Vamos a cruzar esta por aquí Ya no puedo darle la vuelta Creo que ya no puedo darle la vuelta Y allá Qué rayada, tío Aquí se han separado Pero obviamente Que me caigo Vale Me puedo subir aquí Y yo ahora puedo ir Y atravesar esto Hacia allá Un poco Un poco más, mano Pero no llego hasta allá ¡Perfecto! ¡Oh! Qué rayada, eh De puzzle Me recuerda un poco a... No me acuerdo Cómo se llamaba el juego Que tenías como una pistola Que ibas cambiando De espacios ¿Qué tal, Rasta? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bupotis Ahora sí que sí Se viene la final, yo creo Se viene boss final Abre Se viene boss final Detrás de esa puerta Míralo Algo ha pasado ahí, tío Me raya Me está rayando Cinco pociones Cinco pociones Me acaban de dar Bueno Nos vamos a dar de hostias Con un boss Mira, 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 mira Mira qué pinta de boss Modo cinemática, eh Para miniatura Mira la cantidad De huevos que tenemos Para lanzar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Este se que, este, me lo quiero quitar a este Pum Somos poderosos, eh No se rayan Porque somos poderosos Y somos jugadores Dark Souls Así que no se rayan Somos jugadores Dark Souls No se rayan ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¡Hola, verga! ¡Hola, chaval! Me está poniendo a bailar Te lo juro Pero bueno Golbaja antiguo Pero no tengo magia antigua Ya, pero no tengo magia antigua ¡Dale! ¿Cuál es la orbe? Vale, vale Columnas Perfecto ¡Sí, lo estoy esquivando! ¡Sí, lo estoy esquivando! Destruye la orbe Vale ¡Vale! ¡Fácil! ¡Oh! Segunda fase ¡Pum! ¡Perro! ¡No me ha dado tiempo a usar Leviosa! No pasa nada ¡Seguimos! ¡Compringo! ¡Despelearlos! ¡Aquil! ¡Compringo! ¡Despelearlos! ¡Al lobby! ¡Bum! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La cagué! ¡Qué brusa reviosa! No pasa nada Estamos bien, ¿eh? Está muerto, está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Le vamos a chulear Le vamos a chulear un poco ¡Oh! Hostia, cuidado ¡Bum! ¡Muelto! ¡Burr! ¡Qué descanso! De locos Buena pelea Luego al final ya cuando usas eso Se vuelve un poco fácil Más adelante tienes que hacerlo cuando cambie de color ¡Ah! Cualquier hechizo amarillo Vale, hechizos por colores ¡Miren, gente! Desafío completado Y miniatura, coño ¿Qué me dará aquí? ¡Bah! Oye, me esperaba mucho más loot, cabrones Que ha sido batallita, ¿eh? Vamos a ver los recuerdos Vamos a ver los recuerdos Esta es la chica de la aldea La niña pequeña Que le iba a pedir a los cuatro profesores Algo como salvar a su hermano Como que su hermano estaba enfermo Y luego volvió como adulta ¿Ves? El hermano murió Es angustioso ver sufrir a los seres queridos La sequía fue hace años Pero el dolor por su pérdida Es tan profundo ahora Como lo fue en su momento Más que pilares bonitos Necesita paz ¿Y si pudiera ayudarlo profesor? Ya haces mucho por tu padre No paras Quiero que no sufra más Ya sé que resulta tentador Usar esta magia que estás dominando Para traspasar los límites del mundo Se va a convertir en una maga oscura seguro Sin embargo Las emociones humanas Tienen su poder Ni la bruja más bien intencionada Y competente Es capaz de saber las consecuencias De manipularlas de forma irrevocable ¿Y qué puedo hacer? Ver como el sufrimiento lo carcome Tú no debes cargar con ello No hay año en que los alumnos No me sorprendan Viendo cosas absurdas En las hojas de té Bienvenida de nuevo a Hogwarts Profesora Morganac Creo que tardaría un poco en acostumbrar Anda, se hizo profesora No sé yo, ¿eh? Vuelve a la cámara de los mapas Venga, vamos para allá A ver qué nos cuenta ahora el profesor Qué guapo esto, ¿eh? ¡Anda! ¡Otro nuevo! ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase en Hogwarts, señor Y este es el profesor Phil Profesor Charles Rookwood a su servicio ¿Ha superado a alguien la primera prueba? Así es, profesor Rookwood Me resulta familiar, señor Supongo que me vería en el primer pensadero al que accedió En Gringotts Así que has encontrado el traslador para ir a la cámara del profesor Rackham ¿Y has descifrado el mapa del guardapelo que encontraste encima de ese pensadero? Sí He encontrado algo que no sé qué es flotando sobre el último pensadero Ah, sí Encontrarás un objeto similar en cada prueba Debes encargarte de que no les pase nada Los necesitarás para completar el viaje que hemos preparado para ti Una vez que los tengas todos, te diremos qué hacer con ellos Prueba final, entiendo, ¿no? ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar, quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes Junto con su mentor, el profesor Phil No solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar Sino también un poderoso duende en mi cámara de Gringotts Hmm, me temo que lo más sabio sería detener las pruebas hasta saber más En este asunto confiamos en usted, por supuesto Veamos Espere, profesor ¿El nombre Rookwood no le parece...? ¿Que hay una conexión con Víctor? Tal vez Pero no podemos estar seguros de su importancia Víctor Rookwood es el que nos seguía en Hogsmeade Que estaba liado con los duendes Creo Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora de Hogwarts Discutió con el profesor Rackham sobre el uso de magia para eliminar el dolor Hmm, esperemos que el próximo pensadero nos dé más contexto De momento debemos averiguar qué sabe Ranrock Con sinceridad, no sé ni por dónde empezar Quizá conozca a alguien Una vez vi a Siron hablando con un duende en las tres escobas Parecían amigos Bueno, merece la pena probar A ver qué averigua Y por supuesto, no olvide... Mis estudios, sí señor Antes de irte... Hechizo Profesor ¿Ha encontrado remolinos de magia por el mundo? Eh... Aparte de los de nuestro camino No que yo sepa ¿Qué son? Una prueba del empeño de los guardianes Por manipular el poder de la magia antigua Si no me equivoco Que no suele ocurrir Debería poder utilizarlos para aprender y mejorar su magia Gracias, señor Mantendré los ojos abiertos Para el recuerdo Trofeo ganado Reunido con Charles Usgood De la Cámara de los Mabas ¿Qué es esto? ¡Otoño! Ha llegado el otoño a Hogwarts Anda, ya tenemos por fin habitación en Slytherin Pues chicos, lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a continuar las pruebas y demás Probablemente mañana o pasado Así que... Muchas gracias a todos los que han estado aquí acompañándome Te mando un beso ¡Mua! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.